www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca muere En el marco de la fiesta patronal 2019, San Agustín de las Juntas presentó la fiesta de la hermandad vallista. Historia, tradición y costumbre. Celebración que reunió a los pueblos del Valle Central de Oaxaca con su música, danza, baile y tradiciones. El jarabe del Valle sonó con la delegación de las chinas oaxaqueñas de Casilda Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La delegación anfitriona presentó la danza de la pluma, la danza de la pluma de San Agustín de las Juntas. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Los ritos de mayordomía y el jarabe de fiesta fueron presentados por Santa Lucía del Camino. ¡Gracias! 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 Los jarabes de Saachila se bailaron en la fiesta de los concheros con el Grupo Natividad de la Villa de Saachila. ¡Viva la fiesta de los concheros! ¡Que viva! ¡Viva Cárdenas a susanzales! ¡Que viva! ¡Viva Cárdenas a susanzales! ¡Que viva! La música dedicada al barrio de la soledad El jarabe viejo acompañó la tradición de la peinadura de Santiago Xuchilquitongo La música dedicada al barrio de la soledad El jarabe viejo acompañó la tradición de la peinadura de Santiago Xuchilquitongo La música dedicada al barrio de la soledad El jarabe vieja con el barrio de la hospital La música dedicada al barrio de la soledad El jarabe viejo acompañó la tradición de la joven ¡Gracias! El Jarabe del Valle vio vida al segundo día de Fantango, de San Antonino Castillo Velasco. A esta fiesta de la hermandad vallista, se sumó Cuilapal de Guerrero, los zancudos de San Pedro la Reforma, Magdalena de Itibá, el Grupo Quetateni de San Agustín de las Juntas y demás grupos folclóricos que enaltecen la cultura de este pueblo del Valle Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!